Becky G, Mbster, Mx Aún así sigues conectado, en mi mente sigues proyectado Aún, te busco y no te encuentro, y no te voy por ningún lado Y sigues conectado, en mi mente sigues proyectado Aún, te busco y no te encuentro, y no te voy por ningún lado Choco 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 Mbster, Mx No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.